Si tienes una empresa de desarrollo, seguramente te has preguntado esto. ¿Cómo llevar tu empresa de desarrollo de software al siguiente nivel? Así que vamos, primero lo primero. Usa aplicaciones de control de versiones, tal como GitHub, GitLab, Bitbucket. Haz que todo tu equipo trabaje con este tipo de herramientas y vea sus beneficios. No dejes que uno solo tenga el conocimiento, haz que todos participen y entiendan esta herramienta. Número dos. Usa herramientas de pruebas automatizadas. Siempre tiene que haber algo que pruebe tu software. No dejes que llegue a producción sin pruebas automáticas. Las pruebas automáticas, recuerda, siempre están vivas, siempre van a cambiar. Así que nuevas características, nuevas pruebas. Recuerda, hay miles en el mercado. No dejes que tareas se resuelvan por humanos cuando esas tareas se pueden resolver con un software. Y eso que te acabo de decir nos lleva al tercer punto. Automatiza todo lo que se pueda. Hay demasiadas herramientas en el mercado libres y hasta pagas que te permiten automatizar muchos procesos que te van a ayudar a tener un software más limpio, más resiliente, sin menos manos humanas que entorpezcan la labor. Y recuerda, los humanos no fuimos hechos para procesos repetitivos. Fuimos hechos para crear, para inventar, para desarrollar. Así que automatiza todo lo que se pueda y deja que tus aliados sigan creando. Siguiente punto. No reinventes la rueda. Ya existen miles de herramientas que podrían solucionar cualquier cosa en el mercado. Así que usa la que necesites en el momento que la necesites para acelerar tu proceso de desarrollo. Si necesitas un pequeño servicio, busca en internet. Empresas como Amazon, Google, Microsoft. Prestan un abanico de herramientas que puedes usar para desarrollar. Échale un ojo a esos servicios. Otro punto importante. Documenta. Todo tu software debe estar documentado, pero ahora usa las nuevas tecnologías. Documenta en video. Es más fácil de transmitir, queda más y es mucho más rápido que estar escribiendo documentos. No tenemos tiempo. Debes acelerar el proceso de documentación. Documenta en video. Reúne a tus equipos y que hablen de lo que acaban de hacer. Y eso, grábalo. Tienes que tener a alguien que los edite, que quite la basura, los espacios en blanco. Y por último, crea alarmas métricas y usa inspector de código. Aquí hay tres cosas. Las alarmas serían para saber cuáles son los límites de tu aplicación. Tanto en memoria, CPU, cómo están las bases de datos, cómo están tus servicios. Las métricas son para saber si vas bien, si estás vendiendo, si la gente está usando tu software. Esta parte de las métricas la sabes mejor tú que nadie. Así que intenta poner las métricas. Usa software de terceros si se te hace muy difícil crear tus propias métricas. Y usa inspector de código. El inspector de código te dará unas métricas importantísimas respecto a cómo se está desarrollando el software por dentro. Es parte de hacer pruebas automáticas. Sin embargo, lo separé porque es una forma de ver cómo está evolucionando tu sistema. Y para cerrar el video, si ya conocías estos puntos, felicitaciones. Si no, empieza ahora. Esto potenciará a tu equipo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente.